Parece que hay una masacre allá afuera. ¡Ya vamos, vamos, vamos! ¡Aquí va a venir conmigo! Así celebramos el fin de año en el Ecuador. ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Esperia, no me trajo! ¡Esperia, no me trajo! ¡Yo no! ¡No! El mejor fin de año en el Ecuador. El mejor. Nadie celebra como nosotros. Asustados pero bonitas. ¡No me trajo, no me trajo, no me trajo! ¡Feliz familia! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Que todos tus hijos se juntan! ¡Los japoneses! ¡No me trajo! ¡No me trajo! ¡No me trajo! ¡Parece un gusano! ¡No me trajo! ¡No me trajo! ¡No me trajo! ¡Suscríbete al canal! ¡No me trajo! ¡Un gusano! ¡Irra ésta! ¡Jun gusano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Before we leave! Me! Tell us something Hot, tank, wonky up Hot, tank, wonky up Hot, tank, wonky up Hot, tank, wonky up Hot, tank On the car, in the round No kidding me You wanna stay alive baby Do what you can Stop beating ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!